DIGITEL PRESENTA LA NOTA DEL DÍA Hola, bienvenidos a Hormiga TV, yo soy Adolfo Pestán y les cuento. Un grupo de 20 empresas tecnológicas líderes anunció el viernes un compromiso conjunto para combatir la desinformación sobre inteligencia artificial en las elecciones de este año. La industria está apuntando específicamente a los deepfakes que pueden utilizar audio, video e imágenes engañosas para imitar a las partes interesadas clave en las elecciones democráticas o para proporcionar información electoral falsa. Microsoft, Meta, Google, Amazon, IBM, Adobe y el diseñador de chips ARM firmaron el acuerdo. Las startups de inteligencia artificial OpenAI, Antropic y Stability AI también se unieron al grupo junto con empresas de redes sociales como Snap, TikTok y X. Las plataformas tecnológicas se están preparando para un gran año de elecciones en todo el mundo que afectarán a más de 4.000 millones de personas en más de 40 países. El aumento del contenido generado por inteligencia artificial ha generado graves preocupaciones sobre la desinformación relacionada con las elecciones y la cantidad de deepfakes que se han creado ha aumentado un 900% año tras año, según datos de Clarity, una empresa de aprendizaje automático. La desinformación en las elecciones ha sido un problema importante que se remonta a la campaña presidencial de 2016 cuando los actores rusos encontraron formas fáciles y económicas de difundir contenido inexacto en las plataformas sociales. Los legisladores están hoy aún más preocupados por el rápido aumento de la inteligencia artificial. Existen motivos para una gran preocupación sobre cómo se podría utilizar la inteligencia artificial para engañar a los votantes en las campañas, dijo en una entrevista George Becker, senador estatal demócrata en California. Es alentador ver que algunas empresas se sientan en la mesa, pero en este momento no veo suficientes detalles, por lo que probablemente necesitaremos una legislación que establezca estándares claros. Para más información como esta, tecnológica, te invito a unirte al canal, suscríbete y activa las notificaciones. Yo soy Adolfo Pestana, también te invito a dejar tu comentario ahí abajo y un gran me gusta en el video. Esto es Hormiga TV, será hasta la próxima. Porque necesitas más, conéctate con 4GLT. El mundo se hizo digital y lo digital es Digitel. Digitel presentó la nota del día. Digitel. Educación. income. Ya. Oselle. GSли. Quimeily. AC Sois Porque brees mas e bife divinos. Dot. AOL. No. Calle. AOL. AOL. Gracias por ver el video.